Mañana y pasado están previstos unos cursos de capacitación para los agentes de control en la vía pública respecto a lo que es materia de tránsito. Viene la agencia nacional de seguridad vial, la parte de capacitación de agentes de la vía pública. Hemos invitado a las fuerzas federales, las fuerzas provinciales, a la dirección de tránsito de la ciudad de Río Grande, Toluín, y los agentes de control es nuestro y los de transporte municipal. ¿Cuál es el contenido de lo que se va a hablar allí? Como todos los años, previo a la pandemia, la agencia nacional de seguridad vial brinda capacitaciones todos los años, siempre suele ser en esta fecha, lo que se capacita es, bueno, se refrescan los conocimientos en materia de tránsito, se abordan situaciones de riesgo que sufre la gente de tránsito en la vía pública, la forma de conformar un operativo, de aquellas instrumentaciones nuevas que puedan tener a través de la tecnología, se les aborda ese temita y, bueno, se intercambia con otras jurisdicciones, como el caso de Río Grande o de la localidad de Toluín, de aquellas experiencias que uno tiene y se lo pone de manifiesto a la gente que viene de la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Dónde se va a realizar la actividad? Mañana y pasado vamos a estar desde las 11 de la mañana en la Sala de la Cultura y, digamos, las charlas y las capacitaciones van a tener una extensión de 5 horas, lo que va a durar hasta las 17, 17.30. De cambio de tema, ¿qué tal estuvo el fin de semana con respecto al trabajo que realizan en la ciudad? Bueno, el fin de semana tiene una particularidad, fue un fin de semana muy atípico para la época en la que estamos viviendo por el tema del clima, de cómo nos abordó el viernes a la noche, sábado a la madrugada el clima. Si bien es cierto que no se pudieron implementar en la calle los controles de tránsito el sábado a la madrugada por este tema climático, pero sí estuvimos en prevención y en recorrida con el apoyo de la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego. Ya el día domingo a la madrugada sí hemos salido, fue un fin de semana bastante tranquilo en cuanto a cantidad de gente descontrolada y al mismo tiempo la cantidad de gente infraccionada. No hemos llegado a más de 5 o 6 infracciones con alcohol en sangre, que eso sí es, no preocupante, pero sí para llamarnos la atención. Y bueno, actualmente como está con el temporada esta que nos va a tener entre hoy, mañana y pasado, se está aplicando la ordenanza municipal respecto del uso de la cubierta de un clavo que dice que cuando las condiciones del clima sí lo ameriten, si bien estamos llegando a noviembre, es bueno recordarle a la gente que prevea la cantidad de nieve acumulada en la vía pública y que al mismo tiempo prevea circular más despacio, colocar la cubierta con clavo en la de invierno en caso de que el clima sí lo merite como ahora.